Francia busca cómplices de los terroristas. No se descarta nada ni a nadie. Más alerta que nunca una Francia que empieza a respirar entre un clima tenso. El rastreo continúa, dice su primer ministro. Se busca y también se refuerza. Casi 5.000 agentes de la policía y 10.000 militares, con el objetivo de vigilar los puntos sensibles que han determinado que sean mezquitas, sinagogas y escuelas judías, como esta, que esta misma mañana contaba con hombres armados en sus puertas. Se protegerán 717 escuelas, soldados que ya se mezclan con transeúntes y turistas en una parisitiada. También se pondrá especial atención al transporte, medios de comunicación y centros comerciales. Se temen nuevos ataques o ataques de venganza. Esta misma mañana, expertos israelíes analizaban el supermercado donde murieron cuatro rehenes. Una investigación que no cesa en buscar hilos que den con más cómplices. Hasta allí también ha acudido el primer ministro israelí, que cuesta localizar en la imagen, escoltado y parapetado, entre extremas medidas de seguridad. Una investigación que centra la atención también en la pareja del atacante al supermercado. Hayat Bomedien estaría en Turquía o Siria, dice el gobierno francés. Habría volado el 2 de enero a Estambul, pasando por Madrid. Y según el gobierno turco, existen imágenes de seguridad que lo corroboran. Pasó al menos dos noches alojada en un hotel en Estambul, junto con otro hombre. Que la mujer de 26 años estuvo hasta el 8 de enero en Turquía. Y que ese día habría cruzado a Siria, según los registros telefónicos que manejan las autoridades turcas. Francia, atacados en la búsqueda incesante de pistas.